Mira, este es un juego de la región de Murcia y consiste en, vamos a explicarlo todo con un ejemplo porque ninguno habréis jugado, ¿no? Un caliche. Y bueno, no, pues se parece un poco a la petanca pero no llega a ser. Mira, ese es el cono verde del caliche, ¿vale? Compite en dos equipos, vamos a tener los equipos tanto de tríos como de pareja. Vamos a lanzar de forma alternativa hasta que uno de la pareja derribe el caliche que va a ser el cono. La moneda, que es el cono circular que está encima y el moneo, que es el objeto de lanzamiento con el que hay que derribar el caliche. Conviste en dejar el moneo o la más cerca posible de la moneda, por ejemplo, lo tiro yo, ¿vale? Le doy, vale. Eso ahora es ganga, ¿vale? Pero esa ganga no es válida porque el moneo se ha quedado más cerca del caliche que la moneda se ha quedado más cerca del caliche que el monedo. Vale, entonces, como he hecho ganga, tira el de mi equipo otra vez. ¿Qué ganga, trampa? No, ganga es que tira la moneda del caliche. Entonces, para conseguir el punto tengo que hacer eso. Dejar más cerca el moneo. El moneo de la moneda que del caliche. ¿Vale? Ahí ya se conseguiría un punto para la pareja que lo consiga y se vuelve... Y en caso de que yo falle, que yo voy con él, ¿vale? Yo fallo. Él no tira, tira del otro equipo. ¿Vale? El moneo de la moneda tiene oportunidad para dejar su moneo más cerca de la moneda y conseguir llevarse el punto. Que ninguno de la pareja lo consigue y se vuelva a colocar el caliche y se empieza otra vez la ronda de la moneda. ¿Cómo sería un lanzamiento perfecto? El lanzamiento perfecto es que tú derribas el caliche y que el moneo se quede más cerca de la moneda. Si tú tiras, lo derribas y se queda así, punto para ti y ya se vuelve a hacer lo que tú tiras al lado del caliche. Pero la moneda fue más lejos. Si se queda la moneda aquí, eso es ganga. ¿Vale? ¿Me he entendido? Vamos a hacerlo por competición. Ya lo digo en los grupos y que ya al final nos van a ir a ser muy bien. Pues venga, rápido que nos queda poco tiempo. Pues vamos, tenéis 14 minutos desde ahora mismo. Vale, cogeis cada uno. No, mirad, ¿cuántas niñas hay? Cada niña en una costa, ¿vale? Y ya todos los demás, cinco minutos. Tienen que haber ocho grupos de tres y el resto de los que son cuatro. Es verdad, no. Y no distinto. Y si veis que hay algún problema, pues... Oye, ¿alguien lleva ahí un muerto? ¿Qué lleva ahí? Capes de... Eso ha sonado, vaya, la cabeza de uno, ¿eh? Dos, ¿no? Dos. Dos por cada equipo. Dos por equipo. Dos de estos por equipo. Va a venir cogiendo y se lo va matando. ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, empezar ya! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que queréis hacer? ¿Ponemos barras estas? No, si no hay ningún problema. Ese es el generado, ese es el generado. Mirá, mirá. ¡Bull! 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 ¡Vamos! Seguimos al final ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Bien.